¿Ya? ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende? Rachi, pollo, frita, frita, náje... Lleva, 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 cuéntase... ¿Cuántas? ¿Una porción, una porción? ¿Dos soles? ¿Dos soles? ¿Dos soles? ¿Dos soles? ¿Dos soles? Ya estamos juntos a sacar acá ¿Sí? Espera, te la voy a traer este... ¿Qué vende? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende, señor? ¿Qué vende, señor? Saludos